Degradación social en su máxima expresión, en plena Semana Santa nos conmocionó la historia de Camila, esta pequeñita que fue estrangulada porque fue a una fiesta con su amiguita, sus vecinos, y bueno, pues estos vecinos la estrangularon, la mataron, la desaparecieron, la localizaron ahí tirada, y a final de cuentas, habitantes de Taxco Guerrero hicieron justicia con su propia mano, y con sus manos, y con sus pies, y con todo, y mataron a la mujer y a otro hombre. Degradación social. ¿Cómo podemos calificar todo este asunto que nos ha vuelto completamente locos? Es decir, ¿en qué lugar estamos? ¿Bajo qué condiciones estamos? A eso hay que sumarle las estúpidas declaraciones del presidente municipal de Taxco, que por cierto busca reelegirse, donde culpó a la mamá, a la mamá de Camila por dejarla sola e ir a una fiesta. Piensen nada más todos los escenarios que tenemos. Una niña, una fiesta, estrangulamiento, desaparición, secuestro, linchamiento, y todo lo que, exactamente todo lo que no debió haber ocurrido, nunca. ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué momento estamos de la parte de la sociedad? Hay quienes están a favor de este linchamiento, sabemos quienes estamos en contra de este linchamiento, pero también entendemos decir, la gente necesita justicia. Entonces, justicia por propia mano es la solución, pues no, no es la solución, pero ante la nulidad de autoridades que tenemos y toda la complicidad que hubo entre el taxista, entre la mamá, entre el padrastro, entre la pareja, entre los hijos, y entre todo. O sea, crimen organizado en su máxima expresión. O sea, lo planearon, lo ejecutaron, lo hicieron, y la gente respondió, pues vuelta loca ante todo este tipo de situaciones. Las autoridades, las autoridades, los policías, no hicieron absolutamente nada, nadie se metió, no hubo quien pusiera orden, y ahí están las consecuencias de toda una desgracia, porque esto es una desgracia total por Camila, por las otras familias, por la sociedad, por lo que sucedió en Taxco, Fuente Ovejuna en su máxima expresión. ¿Dónde está el señor comandador? 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 ¿Quiénектurra una niña? ¡De eso estamos hablando! ¡Por dinero! ¡Por nada! ¡¿Dónde estamos! ¡Ales voy! i